Finalmente aquí viene lo que a todos nos complica, porque se requiere de práctica. Cuando encontremos un espacio libre en una calle así, eso se llama estacionarse en paralelo. Observen bien, como vemos avancen más allá del espacio disponible. Use el sentido del cálculo procurando que la parte trasera quede alineada. Mire el recuadro, gire en sentido contrario y acelere poco a poco. Ayúdese con el retrovisor derecho, así. Cuando calcule que su bumper está casi al mismo nivel del auto de frente, gire así. Y mientras avanza, incorpore el carro lo más cerca de la cuneta. De esta forma, recuerde suscribirse a nuestras redes sociales y encontrarás más notas interesantes. Búsquenos como Zona Automotriz. Y seguimos con más.